El ritual se repite cada mañana en las oficinas madrileñas del Instituto Nacional de Empleo. Aquellos que perdieron el trabajo vienen a inscribirse para recibir su subsidio de desempleo. A nivel de trabajo no tenemos trabajo y a nivel de ingresos y pagos no podemos hacer frente. Ahora, como ha bajado la construcción y todo eso, estoy queriendo volver a llevar a mi familia a Bolivia. Desde las seis y media de la mañana llego aquí, creo que me voy a quedar sin número y esto es vergonzoso. 2008 fue un año difícil para la economía española en general, pero la industria de la construcción resultó especialmente afectada. Fue el primer sector en sufrir cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Las obras se mueven ahora muy despacio. En Seseña, sur de Madrid, un gigantesco proyecto inmobiliario que preveía la construcción de 13.500 apartamentos para acoger a 40.000 personas. Pero en la actualidad solo se terminaron 3.500 unidades, de las cuales únicamente 1.000 tienen comprador. Es el sector que más ha sufrido, que más está sufriendo, porque en España hubo una mayor revalorización inmobiliaria y un mayor auge de la construcción que en otros países europeos. Para 2009, más de lo mismo. Se espera que España pierda un millón de empleos. La tasa de desempleo podría llegar a 20%, niveles desconocidos en el país desde 1997.